...programa informativo, contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que no requieren de la supervisión de padres o representantes. Cita en Uruguay, cancilleres de UNASUR respaldan a Venezuela ante presuntas agresiones del gobierno norteamericano. La canciller Delsi Rodríguez asiste al encuentro. Exige respeto, Venezuela rechaza documento de seguridad interna emitido por Estados Unidos. Preocupación, Fede Cámaras asegura que deuda con el sector industrial ronda los 10 mil millones de dólares. Solicita investigación, diputado Henry Ventura denunció que laboratorios conspiran para impedir el acceso a los medicamentos. Cifra en ascenso, Julio Borges sostuvo que 15.9 millones de venezolanos viven en pobreza. Escándalo de corrupción, revelan sobornos por 431 millones de dólares en Petrobras. Sigue la preparación, la vinotinto se alista para recibir a Honduras. Noche de sorpresas en la ciudad de Los Ángeles. Vibró con la entrega de los premios Grammy 2015. Noticiero Fenevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal amigos? Feliz tarde. Bienvenidos a la emisión meridiana de Noticiero Fenevisión. Así es. Muy buenas tardes tengan todos. Hoy estamos con Elianta Quintero. Eduardo Rodríguez no pudo estar con nosotros hoy. Vamos a comenzar con las informaciones. El gobierno venezolano manifestó su rechazo al documento de seguridad interna emitido por el gobierno estadounidense que hace mención a Venezuela por considerar que atenta contra la soberanía nacional y la paz en el país. A través de un comunicado emitido por la Cancillería de la República, el gobierno venezolano afirmó que la mención en el documento Estrategia de Seguridad Nacional para 2015 nuevamente coloca en evidencia los mensajes contradictorios de la diplomacia de Estados Unidos y reincide en ejercer acciones de intervención sistemática que buscan desestabilizar las instituciones constitucionales y amenazan los derechos humanos en Venezuela. Exigieron a su par estadounidense no interferir en los asuntos internos y respetar el sistema constitucional que se ha construido en paz, libertad e independencia. El alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, dijo que el pueblo debe saber que la transición que plantean no es un golpe sin un cambio de gobierno auténticamente democrático. Durante un operativo realizado en La Rinconada, Ledesma criticó que los medios de comunicación del gobierno presenten a este modelo económico como la única vía para asegurar la paz en el país. La máxima autoridad metropolitana recordó que en el marco de la Constitución se establecen todos los mecanismos necesarios para garantizar la democracia que demandan los venezolanos, por lo que asegura que sí es posible solucionar la crisis económica y pasar a ser de un país rentista a uno progresista. Los cancilleres de UNASUR acordaron este lunes en Montevideo, Uruguay, buscar mecanismos de diálogo con el gobierno de Barack Obama a los fines de respaldar a Venezuela ante las presuntas agresiones denunciadas por el presidente Nicolás Maduro. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, rechazó la aplicación de medidas unilaterales por parte del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. Hay profundamente recientes declaraciones de altos personeros del gobierno de los Estados Unidos cómo fue incluido en el informe de la seguridad nacional de los Estados Unidos una mención a Venezuela como amenaza a la seguridad de ese país y cómo al mismo tiempo prácticamente se le da la luz verde a sectores violentos en Venezuela, opositores, para llevar adelante aventuras poco ventajosas tanto para Venezuela como para nuestra región. Alfredo Graf, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Simón Bolívar invitó a la sociedad civil para que asista este jueves 12 de febrero al aula magna de la UCB donde anunciarán las acciones de calle que llevarán a cabo en los próximos días. Invitamos a toda la sociedad venezolana, a los gremios, a los trabajadores, a las amas de casa, a todos los estudiantes a quienes han sido víctimas de la represión, a quienes se arrepienten de lo que está pasando en Venezuela que se acerquen al aula magna de la UCB y discutir, discutir cómo los jóvenes proponemos una agenda de proyectos para el país cómo los jóvenes recordamos a quienes cayeron el año pasado y cómo los jóvenes reivindicaremos los que están presos. Aquí tenemos más de 60 compañeros presos porque quieren un país distinto, porque quieren un país de seguridad, de prosperidad y donde no hayan colas en los automercados. El dirigente estudiantil aseguró que la aplicación de la resolución 8610 no los intimidará, retomarán las calles de manera pacífica. El presidente del partido Podemos, Hidalgo Bolívar, aseguró que el secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, debe oír a la oposición venezolana para lograr un diálogo directo entre el gobierno de Estados Unidos y Venezuela. Yo le sugeriría al secretario general de UNASUR que se reúna con la oposición venezolana, porque él es un árbitro, él no puede actuar frente a la comunidad internacional como un vocero del sector oficial del gobierno. Creo que el secretario general de UNASUR debe oír a la oposición venezolana. Es una manera de ayudar al esfuerzo que el presidente Maduro ha dicho en función de lograr un diálogo directo entre los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno venezolano. Sobre la actual situación de desabastecimiento que vive el país, Bolívar sostuvo que los decomisos a empresas privadas no contribuyen a generar la confianza necesaria. A su juicio hace falta definir una reglamentación que marque con claridad la diferencia entre inventario y acaparamiento. Hace falta una reglamentación que defina con claridad cuál es la diferencia entre inventario y acaparamiento. Necesitamos que nuestros empresarios tengan inventario, pero tenemos que darle confianza para que no se produzca el hecho de no quererlo tener. ¿Por qué? Porque un empresario que tiene hoy la necesidad de tener 300 bultos, y no te estoy hablando de un mayorista, te estoy hablando de un minorista. ¿Qué significa? Bueno, ese minorista no se atreve a tenerlo porque no sabe si un activismo político asociado al proceso político o un funcionario público mañana le llega y se lo decomisa. Afirmó que este tipo de norma permitirá que el empresario no acapare y que el funcionario público no decomise violando las normas de inventario y de operatividad comercial. El coordinador nacional de Primera Justicia, Julio Borges, señaló este domingo que desde que comenzó el actual gobierno nacional, la pobreza en el país aumentó considerablemente. Borges aseguró que según estudios realizados por destacadas universidades, la pobreza en el año 2014 llegó a 16 millones de venezolanos, lo que refleja que más de la mitad del país reside en estas condiciones. El dirigente de la tolda amarilla considera injusto que siendo Venezuela uno de los países más ricos de Latinoamérica, exista pobreza extrema. Asimismo reiteró que se tiene que generar un cambio radical en el modelo económico y político que emprende el gobierno, por lo que asegura que las elecciones parlamentarias son una gran oportunidad de equilibrar la democracia en Venezuela y lograr un sistema inclusivo. Bueno amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. Más adelante en su noticiero, Buena Visión. Hallazgo impresionante. Científicos descubren señales de agua en la luna. Los detalles en breve. Continuamos con más información. El comandante general de la Guardia Nacional, Néstor Luis Reverol, informó sobre un alijo de cocaína embarcado en La Guaira con destino al Caribe. A esta hora establecemos un contacto con nuestra compañera Milagro Zambrano, quien nos ofrece mayores detalles. Buenas tardes, Milagros. Hola, Leandra, buenas tardes. Sí, así es. Aquí en el aeropuerto de Maiketía, justamente el comandante general, Néstor Luis Reverol, comandante de la Guardia Nacional, está informando que fue desmantelada una banda dedicada al tráfico de drogas, que desde Maiketía embarcó 188 panelas de cocaína de alta pureza hasta República Dominicana. Esto fue el viernes, en horas de la tarde. Según se pudo conocer hasta ahora, hay 27 personas investigadas, de las cuales 10 están ya detenidas. El comandante general también señaló que cuatro son militares. Según explicó, dice que ellos destacados aquí en la Guardia Nacional del aeropuerto no cumplieron con los controles de seguridad. Las autoridades venezolanas también fueron quienes se percataron de la pérdida o desaparición de las maletas donde viajaba esta panela y activaron un protocolo de seguridad y alertaron al aeropuerto de República Dominicana. También señalaron que el aeropuerto debe extremar las medidas de seguridad y señalaron que serán incautados los aviones comerciales donde se incaute drogas, por lo que solicitarán a las aerolíneas también extremar todas las medidas. No descartan que más personas, aparte de estas 27 que están informando ahora, sean detenidas por estar vinculadas a esta banda de tráfico internacional de droga. Según Reverol también, no se conoce a qué cartel de droga pertenece el alijo y señaló que investigan los sellos que tenían estas 188 panelas de cocaína. Bueno, esta es la información que tenemos desde el momento aquí en el aeropuerto de Maquete. Retornamos con ustedes a los estudios. Muchísimas gracias, Milagro. Continuamos con más. El vicepresidente de Fede Cámaras, Carlos Larrazábal, aseguró que el retraso en el anuncio de las medidas económicas por parte del Gobierno Nacional contribuye a generar incertidumbre de cómo va a ser la política cambiaria en medio de la grave crisis económica que atraviesa Venezuela. Larrazábal precisó que la deuda con el sector industrial ronda los 10 mil millones de dólares, mientras que en el sector aéreo supera los 3 mil millones de dólares. En cuanto al sector productivo, indicó que la crisis que vive el país es consecuencia de un modelo económico que ha expropiado más de 1.400 establecimientos industriales, donde todas esas empresas no están siendo productivas. Por otra parte, considera que detrás de las ocupaciones a empresas privadas por parte del Gobierno Nacional, existe una campaña para demostrar que existe una guerra económica que genera el desabastecimiento. Aseguró que lo que se busca es culpabilizar sin ir a la raíz de los problemas. Henry Ventura, presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, denunció que el sector de los medicamentos e insumos médicos atraviesa una situación de acaparamiento promovida por empresas privadas que busca generar malestar en la población. Estamos frente a una conspiración, que estamos frente a un acaparamiento, que hay toda una planificación de algunos laboratorios, que han venido no fabricando la cantidad de medicamentos, de clínicas, de droguerías, que han ocultado el medicamento. Y por eso es que el Gobierno Nacional, en esa guerra económica, tiene que dar respuesta. Yo creo que el Gobierno está haciendo lo correcto. Ventura indicó que en el 2014 el Estado venezolano le entregó 2.055 millones de dólares a 387 empresas de medicinas, por lo que a su juicio no hay motivos para que haya escasez en el país, señaló a algunas empresas del sector privado por monopolizar la distribución de medicamentos. El Estado está haciendo lo correcto. El Estado, como órgano rector, debe garantizarle la accesibilidad de los medicamentos a los pacientes. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, que vino Locatel, Farmatodo, crearon un gran monopolio, y entonces la farmacia que no se afilia a ellos no le entrega medicamentos. Por eso nosotros estamos llamando a este país, a este pueblo, a que nos organicemos por la vida. El diputado informó que acudirán ante el Ministerio Público para solicitar una investigación a las empresas que les fueron entregadas divisas y comprobar si existen funcionarios del Gobierno involucrados en el desvío de medicamentos. Bueno, nosotros vamos a ir a la Fiscalía del Ministerio Público, a que revisemos de una vez a todas las empresas que le entregamos los dólares. Y las empresas que se le entregaron los dólares no actuaron solos. Ahí nosotros teníamos el control. Funcionarios del Gobierno que esté incurso en el desvío de medicamentos tienen que pagar con todo el peso de la ley. El partido COPEI considera que el Gobierno Nacional debe declarar una emergencia económica y admitir ante el país que la tesis de la guerra económica fracasó por la falta de producción. Santiago Gutiérrez nos trae más información. Adelante, Santiago, buenas tardes. Hola, muchísimas gracias, amigos. Buenas tardes. Jesús Alberto Barrios, secretario general de este partido, dijo que más del 80% de los venezolanos considera que el presidente Maduro y su gobierno son los responsables de la crisis económica actual. Y señaló en tal sentido que la Asamblea Nacional debe debatir este problema con carácter de urgencia. Veamos. Nicolás Maduro realmente está atrapado en su propia red, en la red de la ineficiencia y la incapacidad para gobernar y la corrupción. Por eso aumenta el descontento en el país. Más del 80% de la población del país culpa a Maduro del desastre económico. Jesús Alberto Barrios señaló que al problema económico ahora se agrega la detención de 20 empresarios. Y en tal sentido dijo que en las próximas horas el presidente de este partido, Roberto Enríquez, va a presentar una proposición general al país para enfrentar la crisis económica. Esta información la ampliaremos esta noche en nuestra emisión estelar. Adelante. Muchísimas gracias, Santiago. El gobierno nacional a través del Ministerio para el Transporte Acuático y Aéreo incorporará este lunes un nuevo buque a la flota de Conferri, lo que permitirá fortalecer las operaciones de la naviera estatal. La nave, que lleva el nombre de Croacia Zet o Jet, cuenta con una capacidad de traslado de 660 pasajeros y 150 vehículos en un tiempo estimado a 2 horas y 30 minutos. El buque partirá desde el puerto internacional del Guamache, con salidas a las 7 de la mañana y a las 4 de la tarde, y regreso desde el puerto de Guanta a las 12 del mediodía y a las 8 de la noche. En el marco de los 230 años de la Universidad de los Andes, el 21 de febrero de 2015 se inicia el diplomado Balance y Equilibrio Informativo. El diplomado contará con las ponencias de periodistas de talla nacional e internacional. Los interesados en participar pueden comunicarse con el programa de actualización docente de la Universidad de los Andes a través del correo electrónico dirección.pad.gmail.com o vía telefónica al 0274-251-2780, extensión 10 en su sede. Benevisión, siempre dispuesta a favorecer las iniciativas en pro de una mayor y mejor calidad educativa, se une a esta prestigiosa casa de estudios para apoyar el diplomado que beneficiará a profesionales y estudiantes de comunicación. El vicerectorado académico de este centro universitario, a través del programa de actualización docente, promueve el balance y el equilibrio informativo. El fundador del Sistema de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, el maestro José Antonio Abreu, fue ovacionado este sábado en la celebración de los 40 años del sistema en un acto que se realizó en el Teatro Teresa Carreño de Caracas. En un evento al que asistieron aproximadamente 1.600 personas, el presidente de la República, Nicolás Maduro, entregó un reconocimiento al maestro Abreu por los conocimientos y valores que enseñó mediante la música. El director de orquesta, Gustavo Dudamel, resaltó la labor del Sistema Nacional de las Orquestas Juveniles, fundado en 1975, así como el legado del maestro Abreu. Tú entregaste tu vida a esto y nosotros la seguimos entregando, como tú nos dijiste, por construir patria, por amor a Venezuela. Y eso lo tenemos aquí, sembrado en el corazón, en la sangre, en cada una de las células de nuestro cuerpo. Bueno, el maestro Abreu, sin duda alguna, un buen venezolano. Un orgullo de nuestro país. Además, que esa semilla que ha sembrado, vamos a poder ver los frutos durante muchísimos, muchísimos años. Así es. Bueno, amigos, es momento de hacer una nueva pausa. Más adelante, en su noticiero Benevisión, honor a la excelencia. Antonio Bandera recibió un reconocimiento en los premios Goya 2015. Los detalles en minutos, en estrenos y estrellas. Bueno, y en sucesos les contamos que este fin de semana fueron ingresados 38 cadáveres a la morgue de Bellomonte para un total de 113 personas fallecidas en lo que va de Miss. Del grupo destacan el asesinato de tres mujeres en hechos aislados. Una de las víctimas fue Ana Bolívar Ardilla, de 48 años de edad. De acuerdo a uno de los familiares, se trató de una venganza, pues días atrás le había tumbado una moto a Julio Herrera, de 23 años, apodado El Julito. El hombre le exigió que le pagara 16 mil bolívares, pero acordaron hacerlo por cuotas. El viernes de la noche, la vio sentada al frente de su residencia, ubicada en la calle Nazareno de la Cota 905. Se le acercó y le clavó un cuchillo en el cuello. De acuerdo a fuentes policiales, Herrera está involucrado en varios delitos. En otro hecho, a Mayra Alejandra Álvarez Martínez, de 40 años, la mataron en un puesto de venta de licores que habilitó en su casa en el barrio San Blas de Petare. Dos sujetos ingresaron a la propiedad a las 2 y 30 de la madrugada del domingo y le dispararon. Por otra parte, en Charayave asesinaron a una mujer en el sector Las Brisas y se desconoce su identidad. 21 personas murieron de forma violenta este fin de semana en el estado Carabobos. Entre las víctimas está el presidente del Aeroclub Valencia, Carlos Enrique Cano Maggi, de 53 años de edad, presidente del Aeroclub, fue asesinado este domingo durante un asalto en la urbanización Agua Blanca de Valencia. Otras dos personas resultaron heridas. Se fue de control completamente al gobierno toda esta situación tan lamentable y tan perniciosa para todos los venezolanos y pudiéramos estar en presencia prácticamente de una victoria por parte de la delincuencia ante un gobierno que para nada, para nada quiere atender esto con un sentido de responsabilidad hacia todo el pueblo venezolano. 14 de los 21 homicidios registrados en el estado Carabobos fueron en Valencia, tres más fueron en Huacara, dos en Libertador, uno en Aguanagua y otro en Diego Ibarra. 324 días, casi un año han pasado sin que las autoridades hayan logrado ubicar o capturar a Johnny Bolívar, buscado por el asesinato de nuestra compañera de labores, Adriana Urquiola, a pesar de que hay informaciones de que permanece en Venezuela, convirtiéndose así en el gran reto sin solución alguna a la fecha. Johnny Bolívar presenta notificación roja de Interpol por haber incurrido presuntamente en los delitos de homicidio calificado, porte ilícito de armas y porte de arma de fuego en lugares prohibidos. Con esta notificación, Johnny Bolívar puede ser capturado en cualquier parte del mundo y el estado venezolano tiene que solicitar su extradición de manera inmediata. Familiares de Adriana Urquiola suplican a los cuerpos de seguridad y a los organismos competentes una mayor diligencia para capturar a Johnny Bolívar, la misma aplicada en otros casos que sí lograron la captura de los culpables en tiempo récord. Amigos de Adriana Urquiola aplauden la decisión del nuevo defensor del pueblo, Tarek William Saab, de ponerle interés a la captura de Johnny Bolívar en el país para que este crimen no quede impune. El Ministerio Público presentará en las próximas horas ante un tribunal de control del estado Nueva Esparta. Hay venezolanos y un colombiano detenidos por autoridades francesas el pasado 3 de febrero en Altamar a bordo del buque de pesca La Unión de Bandera Venezolana en cuyo interior encontraron más de 190.000 euros supuestamente provenientes del tráfico ilícito de drogas. La embarcación fue abordada cuando se encontraba entre la isla de Margarita en el estado Nueva Esparta y Dominica en el Mar Caribe. De acuerdo con información preliminar, la fragata de la Armada Nacional de Francia realizó una visita y registró del buque La Unión tras considerar que se encontraba efectuando un posible transbordo de droga a una lancha rápida. La embarcación de menor calado sin matrícula visible al percatarse de la presencia de las autoridades se prendió la huida. Sin embargo, posteriormente le dieron alcance y al abordarla realizaron un barrido a través del cual determinaron que había trazas de droga. Ante esta situación los funcionarios franceses decidieron regresar al buque pesquero donde encontraron la gran cantidad de euros. En Brasil, el exgerente de ingeniería de Petrobras reveló el desvío de 431 millones de dólares de los contratos más importantes de la estatal brasileña hacia el partido de la presidenta Dilma Rousseff. La información fue difundida por el diario Follow Up de Sao Paulo que asegura que de acuerdo con registros de Pedro Barusco quien colaboraba con la justicia a cambio de beneficios penales 1.3% de los 89 mayores contratos firmados entre 2004 y 2011 se cobraron por concepto de sobornos. En materia internacional les contamos que al menos 19 personas murieron en enfrentamientos ocurridos este domingo en el Cairo entre la policía y aficionados del fútbol. La Federación Egipcia del Fútbol ha decidido aplazar de forma provisional la competición de campeonato nacional de liga después de la muerte de más de 20 personas en actos de violencia ocurridos antes de un partido de primera división en el Cairo. Un comunicado de la Federación precisó anoche que esta decisión fue tomada como acto de duelo en honor a las víctimas. Pistoleros encapuchados armados con rifles Kalascov dispararon contra la policía en la ciudad francesa de Marsella donde se encuentra de visita el primer ministro Manuel Valls. Policías del cuerpo élite fueron enviados al lugar del ataque en la zona norte de la ciudad del puerto mediterráneo tras los disparos para investigar este caso. El principal aeropuerto de Guatemala la Aurora normalizó sus operaciones después de cerrar este sábado ante el lanzamiento de ceniza del volcán de fuego en el centro del país. La terminal aérea situada al sur de la ciudad de Guatemala normalizó la salida y llegada de vuelos nacionales e internacionales desde este lunes según información de la estatal coordinadora nacional para la reducción de desastros. El presidente de Rusia Vladimir Putin culpó a Estados Unidos y a sus aliados de haber provocado la crisis en Ucrania con sus intentos de imponer por doquier su voluntad. En declaraciones al diario egipcio Al-Haram Putin dijo que la crisis en Ucrania es resultado de los intentos de Estados Unidos y sus aliados occidentales que se creen vencedores de la guerra fría. Científicos descubren señales de agua en la luna expresaron que podría ser apta para el consumo humano. El fantástico descubrimiento realizado gracias a la sonda espacial Recognized Orbiter apuntó la presencia elevada del elemento químico exactamente en los cláteres situados en el hemisferio sur de la luna. Es un excelente hallazgo. Imagínate tú ahora sí que puedes decir te bajo la luna y las estrellas tiene algo. Que te puede decir bueno vámonos a la luna porque podemos tener las condiciones mínimas para poderla visitar. Así es genial. Vamos a hacer una breve pausa y más adelante en Noticiero Benevisión Domingo Productivo Mario Rondón marcó tres goles en la liga portuguesa. Los detalles en breve con Tony Cittadino. Comenzamos los deportes con fútbol porque este lunes Lavinotinto se concentrará en Barinas. La selección nacional comenzará su preparación para jugar el miércoles ante Honduras en el estadio Gustín Tobar La Carolina en lo que será el primer juego como local de Lavinotinto en el ciclo de Noel Chita San Vicente. Para este juego el director técnico convocó a José Luis Marrufo y John Murillo quienes serán parte de un grupo en el que solo hay jugadores del torneo local. Recordemos que este será el segundo juego mistoso del año pues el pasado miércoles Venezuela derrotó Honduras tres goles por dos en San Pedro de Sula. Seguimos con fútbol nacional porque este fin de semana se jugó la quinta jornada del torneo clausura que dejó al Zamora como líder tras empatar sin goles con Mineros. En otros resultados Aragua y Caracas Fútbol Club empataron sin goles y Atlético Venezuela y goleó dos tantos con Carabobo. Además Portuguesa goleó Tucanes 4 por 0 Deportivo Anzuategui Batullo de Eneros 3 por 2 y Trujillano se igualó a uno con Deportivo Lara. Nos vamos a Portugal donde Mario Rondón marcó tres goles en el empate de la nacional de Madeira notó en los minutos 18, 25 y 85 para llegar a cinco dianas en la campaña. En España el Barcelona goleó el Atlético de Bilbao 5 por 2 en Zamamés. Lionel Messi abrió la cuenta en el minuto 15 y Luis Suárez marcó el 2 por 0 al 26. Miguel Rico cortó distancias al 59 pero Oscar de Marcos marcó en contra al 62 y dos minutos más tarde respondió Neymar. La fiesta de goles continuó esta vez con tanto de Arisa Duritz en la fracción 66. Pedro cerró la goleada al 86 para que el Barcelona se defiance en el segundo lugar con 53 puntos uno menos que el líder Real Madrid. En Italia la Roma venció al Cali y dos goles por uno. Adelialic marcó al 37 y Leandro Paredes al 85. Paul Josepok descontó al 90. Así la Roma suma 46 puntos y se mantiene a siete unidades del líder la Juventus. Por su parte el Inter de Milán goleó el Palermo 3 por 0 en el estadio Giuseppe Meazza. Freddy Guarín anotó el minuto 16 y Mauro Icardi sentenció el triunfo con un par de dianas en las fracciones 65 y 88. Pasamos al béisbol contándoles que este domingo los vegueros de Pinar del Río se consagraron campeones de la Serie del Caribe San Juan 2015 al superar a los tomaderos de Culecán tres caras por dos. Juliesque Gurrell decidió el juego con un home run en el octavo in. La victoria fue para Giovanni Torres la derrota para Anthony Vázquez y el salvado para Héctor Mendoza. Fue el primer título para un equipo cubano en 55 años y el octavo para el país. La Serie del Caribe de 2016 se jugará en Santo Domingo. Este domingo se realizó en Caracas la primera edición de la carrera Bici Rock celebrada en los municipios Baruta, Sucre y El Atillo con un recorrido de 21 kilómetros. Tomás Gil ganó la categoría masculina de élite con tiempo de 50 minutos y 18 segundos mientras que María de Los Ángeles triunfó en élite femenino con marca de una hora y dos segundos. En total participaron más de 2.500 ciclistas. En deportes Tony y Chitadino Noticiero Benevisión. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz día para todos. Yo soy Federica Guzmán y de inmediato comenzamos aquí en Estrenos y Estrellas con los dos grandes eventos que hubo este fin de semana tanto en España como en Los Ángeles con los premios Goya y los Grammy 2015. Y comenzamos con los Grammy 2015 que estuvieron de lujo y fueron muy esperados por todos por la cantidad de estrellas que se iban a subir al escenario del Staples Center de Los Ángeles. Una noche de sorpresas porque el primer Grammy se lo llevó el cantante y compositor británico Sam Smith como mejor artista nuevo quien dijo no quiero ser conocido como un cantante gay sino como un cantante. El solista de 22 años fue reconocido con mejor álbum pop grabación del año y canción del año con su exitoso tema Stay With Me. Ahí lo vemos cantando en el escenario. Sin embargo fue la noche de Beyoncé quien brilló en el escenario y Pharrell Williams quienes ganaron tres gramófonos cada uno. El rapero actuó y cantó en una versión del éxito Viral Happy con el pianista Lan y aprovechó para rendir tributo al movimiento que busca detener la brutalidad policial contra los negros en el país. Asimismo impactó sobre el escenario Madonna la reina del pop quien puso a vibrar a todos presentando su nuevo material discográfico y por su tema Living for Love con esta adaptación de su vestuario al mejor estilo de la magia taurina. Luego al escenario se subió Katy Perry impecable de blanco para cantar contra la violencia doméstica recordemos que el artista fue víctima de la violencia de género. Lady Gaga y Tony Bennett cantaron y encantaron al ritmo del jazz a pesar de que hay 60 años de diferencia entre ambos artistas. Por supuesto amigos el talento latino también fue premiado en una ceremonia previa a la entrega donde se dan a conocer los ganadores en 74 de las 83 categorías existentes. Fueron premiados Rubén Blades calle 13 Vicente Fernández y Carlos Vives pero uno que no ganó y deslumbró en el escenario fue el colombiano Juanes al interpretar juntos en español. Disfrutemos de su actuación. Mientras tanto la gala de los premios Goya 2015 comenzó con este canto llamado Resistiré e inmediatamente iniciaron las premiaciones arrastrando la película La Isla Mínima de Alberto Rodríguez que se llevó 10 estatuillas de los 17 galardones de los que era candidata. Entre ellas la de mejor director mejor película mejor guión y actor protagonista. Otro gran momento fue el merecido reconocimiento Antonio Banderas quien emocionó a la audiencia al recibir su Goya 2015 de honor. Banderas después de muchos rumores apareció solo sin embargo estuvo al lado de otros dos grandes embajadores del cine español Pedro Almodóvar y Penélope Cruz quien después de 5 años de ausencia por sus embarazos y compromisos laborales era una de las más esperadas de la noche. Amigos y así llegamos al final yo soy Federica Guzmán y los invito como siempre a que me acompañen en la emisión estelar de Estrenos y Estrellas. Muchísimas gracias Federica. Amigos nueva pausa al regreso de una entrevista viene a misión nuestra compañera Andrina Lleve estará conversando con Eduardo Fernández presidente de Liferec. Los esperamos. Entrevista Venevisión líder en opinión por tu canal independiente Venevisión ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes sean todos bienvenidos a Entrevista Venevisión tal como lo anunciamos ya está aquí en el estudio con nosotros Eduardo Fernández presidente de Lleve FEDEC gracias por acompañarnos. Gracias a ti muy complacido de estar de estar en tus manos para esta entrevista porque normalmente aquí he conversado con mi tocayo Eduardo Rodríguez que es un gran amigo y un gran periodista pero desde luego que es muy grato hablar contigo. Vamos a hacerle quite a Eduardo y vamos a iniciar esta conversación haciendo un balance de la situación nacional pero sobre todo entrando en detalle en lo que está sucediendo en lo internacional precisamente el día de hoy en UNASUR y con la mediación del secretario general de UNASUR Ernesto Samper se va a estar abordando con los cancilleres que integran UNASUR la situación venezolana ¿cuáles deberían ser las principales consideraciones en este sentido? Sobre todo considerando que hoy se publicó un comunicado en el cual la cancillería habla de algunas distorsiones de la diplomacia de Estados Unidos hacia Venezuela mira yo estoy de acuerdo en que el tema internacional es un tema sumamente importante ese tema estaría absolutamente resuelto si nosotros tuviéramos resuelto los problemas internos de Venezuela el problema es que el país está muy conmovido internamente es que tenemos una acumulación de crisis muy grave que no se resuelven entonces en lo que aparece un reclamo internacional o un conflicto internacional hay dos cosas primero que hay que atenderlo porque la soberanía nacional nos obliga a atender con inteligencia y con seriedad los problemas internacionales que se planteen pero segundo que estamos muy vulnerables Venezuela está muy débil porque la situación económica está muy débil porque tenemos una crisis política interna muy grave no hay diálogo porque tenemos una situación social muy delicada está aumentando la pobreza porque la gente no consigue en los mercados para abastecerse y para atender sus necesidades entonces todo eso nos convierte en un país muy vulnerable en el debate internacional yo considero desde luego que es muy inconveniente que tengamos una relación tan deteriorada con la primera potencia del mundo que además de ser la primera potencia del mundo es nuestro principal cliente comprador de lo único que nosotros vendemos que es petróleo entonces el principal cliente que compra el petróleo venezolano son los Estados Unidos y nosotros parecemos empeñados en estarnos peleando con los Estados Unidos pero es que además la nación venezolana a quien más cosas le compra es a los Estados Unidos bienes y servicios que por cierto muchos de ellos podríamos estar produciendo aquí en Venezuela entonces quiero destacar que el debate internacional es muy importante pero por el amor de Dios resolvamos el problema interno porque si no resolvemos el problema interno vamos a estar muy vulnerables en cualquier escenario internacional la economía norteamericana está yendo para arriba el presidente de los Estados Unidos el señor Obama acaba de presentar su mensaje anual que se llama el Estado de la Unión y declaró enfáticamente el Estado de la Unión es fuerte o sea los Estados Unidos están fuertes oye que bueno sería que nosotros pudiéramos decir lo mismo de Venezuela y uno de los mensajes banderas en ese discurso también fue la declaración de la independencia en materia de hidrocarburos entonces hablando de lo local y hablando de esa vulnerabilidad a la cual usted hace referencia que abarca lo político lo social y lo económico el discurso del Ejecutivo Nacional siempre está enfilado a hablar de una guerra económica entonces si estamos en una guerra económica ¿quién es el contrincante contra quién está luchando el Estado venezolano? yo simplemente aprovecharía tu pregunta para y este espacio de televisión en este canal que tiene una audiencia nacional tan grande para rogarle a los líderes del gobierno déjense de estar inventando fantasmas tomen las decisiones que hay que tomar para corregir la gravísima situación que está viviendo la economía venezolana el diagnóstico está hecho por gente que sabe de economía mucho nuestros mejores cerebros en materia económica que están en la Academia Nacional de Economía que están en las universidades que seguramente el gobierno podría contactarlos lo dicen clarísimo para que la economía venezolana se reactive y para que produzca los bienes y servicios que llenarían los anaqueles de nuestros mercados y para acabar con las colas lo que tenemos es que hacer muy sencillo producir más y producir mejor y yo le recomendaría al gobierno anúncienle al país que en lugar de estar hablando tanto de guerra vamos a hablar de entendimiento de diálogo vamos a conversar con todos los factores de la producción con los empresarios y con los trabajadores y vamos a asumir el reto de acabar con el desabastecimiento Venezuela puede producir Venezuela debe producir lo que su gente va a comprar en los mercados y que la gente cuando llegue al mercado consiga harina pan y consiga todas las harinas que necesite y consiga huevos y consiga aceite y consiga papel toalé y consiga todo lo que necesita Venezuela puede lograrlo no sigan buscando inventando enemigos exteriores a mi lo único que me preocupa de una guerra con los Estados Unidos verdaderamente es que la ganemos porque si ganamos la guerra tenemos que ya gobernar los Estados Unidos y si vamos a gobernar los Estados Unidos como estamos gobernando Venezuela pues me parece que sería bastante complicado entonces bueno chiste aparte porque creo que es poco probable que ganemos esa guerra vamos a ganar la batalla de la confianza en Venezuela ojalá el presidente entienda que tiene que tomar medidas como por ejemplo liberar a la economía venezolana del control de cambios que es la fuente de corrupción más espantosa que tenemos liberar el control de los precios que es lo que provoca el desabastecimiento y el bachaqueo y el contrabando de extracción todos esos problemas son solucionables lo único que se necesita es convocar a la gente llame a los productores y pídales vamos a ganar esa batalla en esa convocatoria a la cual usted hace referencia y siempre partidario del diálogo como lo ha manifestado en diversas ocasiones ¿quién debería ser el interlocutor natural que debería tener el ejecutivo nacional en un escenario de diálogo? yo le recomendaría con todo respeto al presidente de la república y al alto gobierno que le anuncien al país que dan por cancelada la política de la confrontación y del conflicto y que convocan a un periodo de diálogo y de entendimiento ¿con quién es el diálogo y el entendimiento? con todos los factores de la producción con el que sepa fabricar arepa con el que sepa fabricar aceite con el que sepa producir caucho con el que sepa producir todo con todos los empresarios venezolanos converse con ellos constructivamente no para amenazarlos porque si los estamos amenazando permanentemente desanimamos la producción el problema señor presidente es que no está produciendo Venezuela salvo petróleo lo único que se produce es petróleo y cada vez menos y ese petróleo se vende en los mercados internacionales a precios cada vez más bajos entonces ya no son los 100 dólares que eran antes que le producían muchos dólares al tesoro y al ejecutivo y tenían una comodidad enorme para disponer de dinero para cualquier cosa ahora no entonces ahora tenemos que darnos cuenta de que hay que producir el plato típico de los venezolanos es el pabellón criollo la carne la traemos de Brasil las carabotas de Nicaragua el arroz de Ecuador bueno los venezolanos podemos producir arroz no solamente para satisfacer la demanda del mercado interno sino para exportar los venezolanos podemos producir carabotas las produjimos por muchas generaciones vamos a producir carabotas podemos producir carne estimule señor presidente a los productores venezolanos yo no estoy proponiendo un diálogo político y además mucho menos estoy produciendo proponiendo que se reproduzca aquel espectáculo que se dio en la televisión hace algunos meses y que es cualquier cosa menos diálogo eran varios monólogos yo lo que estoy proponiendo es que haya sin cobertura mediática sin espectáculo simplemente vamos a hablar cómo hacemos para producir más y para producir mejor para enfrentar el tema de la inseguridad que también nos tiene agobiados entonces señores del gobierno no busquen escape en escenarios internacionales ahora yo creo que en alguna medida es una maniobra de distracción de la opinión pública concéntrense en resolver los problemas internos de venezuela y seguramente venezuela va a ser mucho más respetada en los escenarios internacionales y podremos decir podrá decir el presidente maduro como lo acaba de decir el presidente obama venezuela está fuerte su economía está fuerte está creciendo la economía hemos dominado la inflación estamos produciendo arroz carahotas y carnes mechadas estamos produciendo plátanos estamos produciendo todo lo que se necesita para que los anaqueles estén llenos al principio de la conversación usted hacía referencia a lo vulnerable que es venezuela en lo económico en lo social y en lo político en lo político quisiera que nos hiciéramos una pausa para ver cuál sería la recomendación que hace usted a la luz de sus años de experiencia a la oposición venezolana bueno ahí también hay tela que cortar yo creo que la oposición debería ser más proposición que oposición que debería también declarar formalmente y solemnemente que cancela la política de la confrontación y que convierte a la protesta en propuesta a mí como ciudadano venezolano que es lo que soy y de lo cual me siento muy orgulloso como ciudadano venezolano me encantaría ver un gobierno mucho mejor que el que tenemos pero quiero decir con la misma franqueza y con la misma sinceridad que me encantaría ver una oposición mucho mejor que la que tenemos y qué significa una oposición mejor una oposición que no se limite a disfrutar y a gozar con los fracasos del gobierno sino que presente propuestas y diga miren señores lo que deberíamos estar haciendo en materia de petróleo es esto lo que deberíamos estar haciendo en materia de reactivación del aparato productivo es esto vamos a estimular a los productores vamos a sentarnos en mesa de diálogo también debería estar haciendo la oposición mesa de diálogo con todos los factores de la producción para estimularlos y animarlos por una razón muy sencilla en una democracia la oposición hace el papel de alternativa si es alternativa quiere decir que en algún momento puede ser que le toque gobernar que es lo que quieren recibir un país en ruinas en el suelo o un país que haya resuelto sus problemas entonces tienen que apostar a una política de mucho diálogo de mucha disposición a encontrarle solución a las dificultades la gente en la cola no quiere a alguien que diga mira por culpa del gobierno están en la cola lo que quieren es alguien que les diga la manera de resolver las colas es esta reactivar al aparato productivo estimular a los empresarios ayudar a que haya inversión privada crear confianza en el país acabar con los controles artificiales de la economía la lista es muy clara la han dicho gente con mucha más autoridad que yo porque son estudiosos del tema económico y son autoridad en esa materia la lista es muy clara hay que animar al aparato productivo y eso no se logra con controles artificiales de la economía ni el control de cambios ni el control de precios son aconsejables para tener una economía en franco proceso de producción porque Nicaragua no tiene inflación porque Bolivia no tiene inflación porque Ecuador no tiene inflación y Ecuador entre otras cosas tiene un discurso antiimperialista pero la moneda nacional en el Ecuador es el dólar y la inflación que tiene Ecuador es la misma inflación que hay en los Estados Unidos porque tienen la misma moneda ¿por qué considera usted que la suerte de estos países de la región que incluso ideológicamente son afines al gobierno nacional han corrido con esta suerte distinta a Venezuela? entre otras cosas porque no cometieron el pecado de la monoproducción de eso que se llama el modelo monorrentista que ahora se ha convertido en un lugar común y todos hablamos de que tenemos que modificar el modelo ¿en qué consiste el modelo? el modelo es un modelo rentista petrolero vivimos de la renta petrolera lo único que produce el país como produce renta petrolera entonces abandonamos la agricultura abandonamos la cría expropiamos empresas que eran productivas el Estado se metía en todo porque tenía todos los reales del mundo para comprar todas las cosas o para expropiarlas o para despojar a sus propietarios legítimos de esas propiedades y ahora resulta que cuando bajan los precios del petróleo nos encontramos y que además ha bajado la producción de petróleo ha bajado la demanda de petróleo en el mundo Estados Unidos está amenazando ese párrafo que usted mencionó es tal vez de los más importantes del discurso del señor Obama donde habla de la independencia energética de los Estados Unidos que eso no es una guerra contra Venezuela esa es la satisfacción de un legítimo anhelo que tienen los norteamericanos de no tener que estar comprando petróleo en el exterior y gastando mucho dinero en comprar petróleo en el interior sino encontrar energías sustitutivas o encontrar dentro de su propio territorio fuentes de petróleo que les permitan no vivir de la importación todas esas cosas son para que en un comando estratégico no del gobierno tampoco de la oposición de la nación venezolana un gran comando estratégico que diga qué está pasando señores y cómo resolvemos nosotros nuestras cinco crisis porque yo hablo de cinco crisis una crisis política no hay diálogo las ramas del poder público desgraciadamente no están funcionando una crisis económica hay inflación hay recesión y hay desabastecimiento son las tres enfermedades más graves que puede tener una economía está aumentando la pobreza crisis social y lo poco que se había logrado a fuerza de repartir renta se está retrocediendo cuando no haya más renta que repartir hay una crisis cultural hace rato que no ganamos un premio de ciencia de tecnología de educación en estos días parece que tuvimos algún éxito bueno en un concurso de Naciones Unidas en Estados Unidos en alguna parte pero tenemos que convertir a la educación en la prioridad nacional y lo hago una crisis ética una crisis de valores nunca había habido tanta corrupción y nunca había habido tanto desprecio por la vida la violencia es como que si estuviéramos en una guerra civil entonces para enfrentar estas cinco crisis haría falta un alto mando de emergencia que tuviera todo el apoyo del gobierno y todo el apoyo de la oposición y todo el apoyo de los factores de la vida social que ayuden a que Venezuela salga delante de esta crisis así es le damos las gracias a Eduardo Fernández presidente del IFEDEC por haber estado con nosotros hoy en entrevista a la edición gracias a ustedes por haberme invitado gracias a ustedes también por habernos acompañado que tengan todos feliz tarde los dejo con Elianta muchísimas gracias Andrina amigos hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Benevisión y recuerden Noticiero Benevisión Canal 4 reporta ustedes deciden Noticiero Benevisión